Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Online en el que en este vídeo vengo a enseñaros una cosa muy interesante pero antes de nada chavales, como siempre os digo, si este vídeo os gusta os invito a que le deis like si os gusta el contenido del canal os invito a que os suscribáis y si pensáis que este o cualquiera de todos los vídeos que tengo le puede llegar a interesar a cualquier otra persona que lo compartáis con esas personas, porque así ayudáis muchísimo al crecimiento del canal entonces, en este vídeo que os vengo a enseñar chavales mucho dinero, al final es una cosa que os estoy trayendo mucho porque os estoy dando muchísimas alternativas y muchísimas formas diferentes para que podáis hacerlo y no tengáis un solo sitio, un solo lugar y una única manera así tendréis muchas formas para poder conseguir este dinero que al final ahora mismo no es muy estrictamente necesario para el Red Dead Online, porque estamos en fase beta pero estoy seguro que cuando salgamos de la beta todo este dinero que vayamos ahorrando nos servirá no vamos a perder el dinero, el dinero que hayamos ganado en la beta de cara al juego final así que como os digo, esto estoy seguro de que os servirá entonces, vamos a tener que venir a esta ubicación que como veis ahora mismo se llama Brightway Manor que bueno, si alguien no ha jugado a la campaña pues está aquí, vale fijaros un poquito más abajo de Rhodes y los que hayáis jugado a la campaña sabréis perfectamente dónde está y lo que ocurre en este lugar y a la hora a la que venimos entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? aquí ya os he enseñado varios vídeos o sea, bueno, de hecho os traje un vídeo en el que registraba esta mansión y otra, vale la del alcalde pero resulta que esta mansión tiene una cosita que me comentasteis vosotros en ese mismo vídeo que estaba muy bien y yo el día que grabé eso no me di cuenta, vale pues como veis aquí, vamos a volver a recordarlo tenemos una serie de cositas entre ellas, como veis aquí, buen brandy si no sabéis las cosas que se pueden recoger tenemos que darle a los dos joysticks para adentro, vale y así aparecerá el eagle eye y las cosas que parezcan en amarillo las podemos coger como veis ahí aparece una y esa se puede coger y así podemos ir directamente en vez de tener que ir pegado a la pared a ver si puedo coger este plato a ver si puedo coger este candelabro o a ver si puedo coger lo que me dé la gana, vale entonces aquí como veis no hay nada más simplemente tendremos que registrar hay bastantes cositas, no es una casa que esté pelada o sea, podemos coger cosillas como estos cigarrillos de aquí vamos a cogerlos y lo importante de todo esto no se encuentra aquí abajo, vale porque no voy a registrarlo todo se encuentra arriba ¿qué es lo que tiene arriba? vale pues si venimos aquí arriba tenemos una, dos, tres, cuatro la hostia de puertas pues vamos a venir a la primera a la izquierda nada más entrar a la izquierda vamos a ver así con el eagle eye que tenemos ese amigo de ahí, vale y aquí ¿qué significa? ¿qué es esto? pues fijaos bien, tenemos joyas estas joyas ahora mismo que me va a dar tengo curiosidad pulsera en espiral de platino vale, está muy rico, muy bien ¿qué es lo que ocurre? pues vale, vamos a coger y vamos a salir de aquí por este, este es un camino que os recomiendo yo que está bastante bien cogemos el caballo y vamos a coger esta recta vamos a darle candela y vamos a tirar fuera no sé qué distancia más o menos yo suelo tirar más o menos entre estos dos árboles que veis aquí, vale, cogemos aquí damos la vuelta y volvemos más o menos esa distancia, vale luego ya podréis supongo que si vais haciendo pruebas podéis apurar más o menos pero yo creo que con esa distancia está bastante, bastante bien vale, vamos a venir hasta aquí vamos a bajarnos del caballo bájate por favor quería ver si me dejaba no lo he probado a ver si me dejaba entrar con el caballo hasta la cocina pero se ve que no me ha dejado entonces vamos a volver a subir vamos a venir aquí ¿quieres entrar copón? abre la puerta ah, me he equivocado es esta y yo he intentado abrir la otra y yo flipando digo, si me ha glitcheado la puerta bueno, ahí tenéis joyas otra vez y así todo el rato podemos cogerlas como os he dicho todo el rato de la misma forma simplemente lo único que tenemos que hacer es montarnos en el caballo marchar una distancia para atrás que es hasta allí atrás más o menos y volver entonces voy a hacer más o menos una prueba bueno, ya tengo ahí controlado el tiempo vamos a estar cogiendo así unas cuantas joyas y luego os voy a enseñar cuánto dinero se consigue a base de vender estas joyas que vais a ver que es un método muy sencillo y yo considero que es completamente legal porque ya sabéis que en este juego no es como otros onlines o lo que sea que si bueno, en otros juegos por ejemplo como la campaña que si coges algo eso ya no está por ejemplo en el Red Dead Redemption 2 la campaña si coges por ejemplo estas joyas que acabamos de coger ahora mismo las que vamos a coger todo el rato no estarán si volvemos más adelante entonces la gracia de esto prácticamente a cualquier lugar que vayamos o sea, bueno de hecho cualquier lugar que vayamos de las 800.000 localizaciones que os he enseñado la de conseguir munición especial en plan de alta velocidad o lo que sea todas esas ubicaciones van a restablecerse las cosas y vamos a poder volver a por ellas por eso mismo creo que esto es completamente legal no es ningún truco y no afecta negativamente a ningún jugador por eso mismo me parece importante enseñaroslo y como veis funciona 100 de 100 o sea es muy muy sencillo encima ya habéis visto que el trayecto es muy fácil o sea es como habéis visto así como os digo voy a intentar coger un par más con vosotros para que veáis y que no hago ninguna trampa de que me tiro ahí 20 minutos ni nada y vamos a más o menos de cronometraos que en 5 minutos ver cuánto se puede llegar a ganar porque yo os he enseñado muchos métodos mediante pesca mediante caza y demás pero sinceramente estoy convencido de que este es el mejor método para conseguir dinero en este red dead online y si lo hacemos unas cuantas veces un día o sea esto no muchos me diréis esto es aburrido no sé qué oye a ver no te digo que entres al red dead online solo a jugar a esto pero dices mira me falta dinero me voy a tirar no sé media horita ¿vale? haciendo esto media horita y te sacas un dinero o como os digo o sea simplemente me hace falta dinero quiero comprarme la mouser coño pues me hace falta x pues vienes aquí te pones a hacer esto y la acabas consiguiendo o bueno ojo a cualquiera de los otros métodos que os he traído que son muchos como os digo podemos hacer 800.000 pero sinceramente este creo que es el mejor obviamente después de este vídeo no gracias a mí porque yo no tengo la suficiente repercusión pero otros youtubers así que lo digan o simplemente la gente que lo vaya descubriendo a través de sus amigos por ejemplo que vosotros solo decís a un amigo vuestro o lo que sea pues la gente empezará a venir más aquí de ahí que tengáis la ventaja que os he enseñado bastantes métodos para conseguir dinero en este red dead online más o menos llevamos unos 5 minutitos joder me he equivocado otra vez con la puta puerta encima me pasa es la hostia porque llego aquí y me asusto digo no puede ser se me ha quedado cerrada la puerta no os he enseñado las demás porque varias de ellas no se pueden abrir y por ejemplo habitaciones como estas no hay nada por eso no enseñar nada aquí por ejemplo vais a ver que en ese armario vamos a enseñaroslo rápido simplemente por si acaso tenéis curiosidad pero vais a ver que aquí interesante no hay absolutamente nada la gracia está en las joyas esas que vamos a poder venderlas en el perista vamos a hacer así rápido uno más y ahí hay un armario y aquí había algo eso es vamos a abrir esto a ver si supongo que habrá si no recuerdo mal había como mucho en uno de ellos alguna bebida a ver vamos a hacer así rápido uno más es que no quiero registrar todo porque al final no nos interesa esto así y esto así nada esto y luego tenemos este de aquí que bueno aquí no hay absolutamente nada tampoco vale entonces voy a coger voy a bajarme al caballo una vez más voy a bajarme al caballo una vez más voy a volver voy a coger uno más y vamos a marcharnos al perista y voy a vender todo me he encargado me he asegurado de vender todo lo que yo tenía de antes de otras pruebas de otras cosas que he encontrado por ahí para poder enseñaros exactamente cuánto dinero se consigue en este lugar y en el tiempo que habéis visto no son 5 minutos del reloj porque os he enseñado ese pequeño trozo pero si vais al grano como os he dicho os ponéis bastante bastante finos dinero toma hostia que me acabo de dar venga levanta cojones ahí está venga nos metemos aquí vamos a subir las escaleras a ver si no me equivoco de puerta otra vez no me seas retrasado uno dos tres cogemos esto y me voy a marchar al perista que vais a ver que lo bueno que tiene esto es que estamos super cerca del perista voy primero a poner al caballo en modo automático vamos a ponerle que se vaya en dirección hacia el perista por si alguien no lo sabe porque acaba de empezar a jugar al Red Dead Online pero debería saberlo ya para poner el modo automático simplemente dándole el modo de la cinemática la cinemática en Play 4 es con el táctil en Xbox no tengo ni idea entonces le tendríamos que dar el Start y el perista se encuentra aquí le damos aquí y en cuanto llega el perista y veamos las cosas pues ahora nos vemos vale chavales ahora que estamos llegando al perista se me ha ocurrido una cosa para deciros y me cago en la hostia que me ha saltado ese mensaje ahí para deciros y que me ha parecido bastante interesante lo bueno también que tiene esta localización de aquí es que tenemos por aquí cerca si no recuerdo mal si por aquí cerca suele aparecer a veces una un escondite de de los malos de estos rojos que no me acuerdo ahora mismo como se llama de los que podéis matar a los enemigos si os dejáis al jefe marcharse o no y también podéis conseguir un mapa del tesoro entonces de estar por aquí medianamente solos podéis conseguir eso y podéis aprovechar esto venir aquí haceros eso y luego iros al perista y vender lo que encontréis al igual que también creo que por aquí ya hay otro os enseño un vídeo de eso bueno ya hemos llegado al perista antes de que se me vaya el caballo ahí a su puta bola ya hemos llegado a la zona del perista vamos a decirle a ver cuánto me da por todo esto hola señor buenos días buenas tardes buenas noches y good morning a ver vamos a darle a vender y tenemos dos relojes de bolsillo cuatro pulseras y una cadena de platino es decir en más o menos unos seis minutillos hemos estado hemos sacado seis pavos de aquí ocho pavos de aquí y dos pavos y medio de aquí es decir en seis minutos más o menos nos hemos sacado prácticamente unos eran seis ocho y dos si no recuerdo mal unos dieciséis pavos o sea que yo creo que está bastante bastante bien luego obviamente podéis tener más suerte o menos hay cosas que valen más o menos así que nada chavales espero que os haya gustado mucho este vídeo es una cosa que es muy sencilla de hacer like y suscribiros si aún no lo estáis y nada nos vemos próximamente hasta la próxima adiós chau